Hola, soy Sandra García y estas son las Breves de Ruito, las noticias más importantes que debes saber este jueves 8 de septiembre, un día de luto mundial por la muerte de la reina Isabel II. La reina Isabel II murió a sus 96 años luego de estar 70 años en el trono. Se convirtió en la monarca con el reinado más largo de la historia. Vivió momentos clave a nivel mundial, como el inicio y fin de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la llegada del primer hombre a la luna e incluso pandemias como la del COVID-19. Ahora su muerte ha generado gran conmoción. Presidentes enviaron sus condolencias, la Torre Eiffel apagará sus luces, Madrid y Brasil declararon tres días de luto, la ONU le rindió un minuto de silencio y en México la Embajada Británica preparará un libro de condolencias. ¿Qué pasará ahora? Su hijo mayor se convirtió automáticamente en el rey de Reino Unido con el nombre de Carlos III. Si quieres saber más sobre la reina Isabel y sus años de reinado, en Ruido en la Red le hemos dado punto al seguimiento. Continúa la prisión preventiva oficiosa en México. Durante la sesión de este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar retiró su proyecto que propone la invalidez de esta medida cautelar. Esto fue lo que dijo. Construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática. El ministro aclaró que su proyecto no buscaba la invalidez del artículo 19 constitucional, sino únicamente medidas cautelares diferentes en la prisión automática. Entre los argumentos que ha brindado Aguilar es que la prisión preventiva oficiosa viola derechos como la presunción de inocencia, fortalece el encarcelamiento sin condena y afecta más a las personas que no tienen acceso a una defensa de calidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2023 a fin de que sea analizado y en todo caso aprobado. El paquete incluye la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación, donde se calculan los gastos y entradas de dinero que recibirá el país en el siguiente año fiscal. Ya van al menos 10 personas muertas por el accidente vehicular ocurrido en Villahumada, Chihuahua. Así lo confirmó la Fiscalía Estatal a medios de comunicación. Hasta la grabación de este video, además de las víctimas mortales, reportan 9 personas heridas. Y es que los hechos ocurrieron cuando un tráiler se impactó contra varios vehículos y un puesto de comida típica. Mientras la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes, la gobernadora de Chihuahua, Amaro Campos, ha prometido el apoyo de su gobierno a las víctimas. El Pleno del Senado arrancó las discusiones sobre la iniciativa que propone pasar la Guardia Nacional a manos de la Sedena. Esto ocurrió luego de que las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos aprobaron la iniciativa sin cambios. Mientras los legisladores discutían la iniciativa, la organización Seguridad Sin Guerra protagonizó una protesta en las afueras del recinto. Esta, como otras agrupaciones, han manifestado su preocupación por esta propuesta que apunta a la militarización del país. ¿Por qué? Básicamente implica que la Sedena se encargue del presupuesto, organización, operación, reclutamiento y formación de la Guardia Nacional, una institución que, según la Constitución, debería de ser de carácter civil. Hasta aquí las breves de hoy. Y ahora que ya sabes las noticias más importantes del día, no olvides darnos like, suscribirte al canal de Ruido en la Red y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.